La Palabra del Señor El Señor conoce lo más profundo de nuestro ser, llega, dice, hasta el tuétano, es decir, a lo esencial, al caracú, a lo más profundo de nuestro ser. Y por eso nos llama entonces ahora a la conversión. ¿Por qué dice el profeta así? Porque dice que ustedes tropezaron, tropezaron en su culpa. Es decir, caímos en el pecado. Necesitamos siempre de un perdón y necesitamos de ser restaurados, restablecidos por el Señor. Preparen, dice su discurso, y conviértanse al Señor. Díganle, perdona del todo nuestra culpa. Acepta el don que te ofrecemos, el fruto de nuestros labios. De cierta manera, queridos amigos, aquí lo que estamos haciendo es reconocernos pecadores. Preparar el discurso, preparar el discurso quiere decir entrar dentro de sí mismo, entrar en la propia conciencia. Porque nuestro policía está aquí, que es nuestra conciencia. Nosotros sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Por lo tanto, nos llama a esta conversión, pero adentrándonos, conociéndonos, Y sobre todo, siendo humildes, después de ponernos ante el Señor. Asiria dice, no nos salvará, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Cuando nombra aquí a Asiria, está diciendo, el poder del primer imperio en ese momento era Asiria. Ese imperio que te podía ayudar con las guerras, te podía ayudar con las armas, te podía ayudar con sus carros de guerra, con su caballería, en fin. Y calculante, todo lo que podía tener un imperio como Asiria en ese momento. Pero el Señor le está diciendo a través del profeta, eso no te salvará. Lo único que te salvará es la presencia de Dios, el reconocer su presencia verdaderamente en tu vida, en tu comunidad, en tu sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.